como están buenas noches bienvenidos a esta noche con ideas hoy en primer plano vamos a hablar de lo que va a pasar el próximo domingo claro las elecciones no tenemos elecciones generales los argentinos vamos a elegir presidente de la nación y hablamos con la producción que mejor que el lunes previo hablar con un analista político y elegimos a uno de los mejores analistas políticos sino también el más didáctico a la hora de explicarnos sensaciones de comportamientos sociales todo lo que tiene que ver con cómo esperamos o cómo transitamos un proceso electoral en la argentina tan cambiante como ha sido los últimos años sólo tener en cuenta que desde el 2013 para acá sólo cambiemos ganó dos elecciones seguidas 2015 y 2017 después siempre hubo cambios a la hora de ver los resultados en las elecciones generales bueno estoy hablando de jorge giacobe que tiene la amabilidad de visitarnos jorge muy bienvenido gracias en un principio pensé que iba a venir otra persona pero hablabas de mí y te agradezco la gentileza lo menos que podemos hacer bueno vamos a meternos en esto yo no te voy a pedir números falta poquito no te voy a pedir estadísticas para ello los podemos ir sondeando el comportamiento pero vos siempre que mostrás yo recibo apenas salen del horno todos tus estudios mostrás palabras sensaciones el humor social cómo llegamos a estas elecciones mira tenemos un dato desde hace mucho tiempo muy interesante que surgió a partir de preguntar a los argentinos qué emoción le produce les produce la argentina por allá por principios del año pasado lo encontramos yo la verdad te digo sinceramente que pensé que iba a ser bronca lo preguntamos en una pregunta abierta es ir dándole a la gente un campo en blanco para que ponga lo que quiera sin opciones y no era bronca era tristeza y eso nos definió mucho qué era lo que estaba pasando más que cualquier otra pregunta cerrada en ese momento me acuerdo perfectamente una parte enorme de las preguntas de la prensa que venían hacia una persona como yo tenían que ver con Jorge frente al quilombo que estamos viviendo frente a la crisis que estamos viviendo por qué no estamos en la plaza de mayo por qué no se cae todo por qué no vuela todo por el aire y encontrar ese dato que los argentinos estamos tristes nos explicó mucho mejor el comportamiento y también lo que iba a venir después en términos de construcción de representaciones políticas por qué? porque de las emociones básicas de un ser humano Dani la bronca y la alegría por ejemplo son emociones que te llevan hacia un comportamiento kinestésico hacia un comportamiento con el cuerpo fíjate que para la bronca los argentinos tenemos una plaza que es la plaza de mayo, ahí vamos a quejarnos para la alegría tenemos una plaza que es el obelisco, ahí vamos a festejar para la tristeza no hay plaza la tristeza vos la transitás en tu casa más bien en el encierro hasta te diría en el silencio y eso nos explicaba entonces por qué la gente no estaba en la plaza de mayo no hay una eclosión social, no hay una protesta social masiva en las calles porque la tristeza le ganó a la bronca o pudo más que la bronca claro, claro y entonces cuando nos acercábamos a diciembre del año pasado todos me decían che pero Jorge diciembre explosión, no muchachos no va a haber explosión vos podés tener una manifestación con grupos organizados en la calle manifestaciones con banderas las manifestaciones con banderas son siempre una fantochada y son siempre una manifestación que vos podés llamar a alguien y desactivarla no son representativas del humor social no, claro el tema no es que le pasa a la muchedumbre sino que le pasa a la masa y la masa estaba triste y nadie va a salir de su casa con la tristeza y los argentinos esperando al próximo momento que la democracia te da para meter el cambio que son las elecciones la tristeza también dicen los psicólogos Daniel que de todas las emociones básicas es la más reflexiva aquella que te permite una ventana de oportunidad para aprender che por qué mierda llegamos hasta acá te da la oportunidad no necesariamente vas a aprender de nuestros grandes traumas los argentinos de muchos hemos aprendido como de la idea de matarnos por diferencias políticas o de la idea de interrumpir el orden de la democracia cuando estamos en una angustia de otros no hemos aprendido entonces estas elecciones a men de quien vaya a ser presidente van a ser muy interesantes para ver los argentinos cómo estamos gestionando lo que nos pasa a men de cómo estamos votando a ver si estamos un poquito más maduros o no y yo acá pongo los acentos porque frente a una sociedad inmadura ningún presidente la va a poder gestionar no importa si es por izquierda o por derecha frente a una sociedad que por ejemplo construye frente a cada elección una idealización respecto de que voto a alguien y me va a resolver los problemas en seis meses o un año o dos años vos sabés que esa idealización esa construcción es una fantasía y después esos corazones se van a romper porque nadie lo puede hacer vos sabés que me dejás pensando cuando me hablás la sensación general de tristeza y la tristeza puede ir o generalmente puede ir a la mano de la resignación también como que hay una resignación que apaga la tristeza te dan ganas de no salir a cambiar tu vida o la vida del colectivo porque estás triste y sin embargo para muchos colegas tuyos esta es una elección trascendental porque para algunos como dice el libro de Jorge Iliotti es la crucijada la última oportunidad nunca es la última oportunidad la historia nunca termina lo vemos con gravedad lo vemos con angustia y demás pero no es cierto que sea la última oportunidad ¿tenemos más para ir para abajo? sí, claro que tenemos más para ir para abajo hay 50% de pobres con lo cual podríamos todavía empobrecer al otro 50 Daniel pero atendeme esto el próximo presidente a menos de quien sea puede tener condiciones macroeconómicas y microeconómicas que lo favorezcan más o lo favorezcan menos puede haber sequías puede haber guerras no sé dónde pero va a tener que administrar 47 millones de personas que son inmaduras 47 millones de personas del cual el 70% hoy quiere girar hacia la derecha y hacia un estado más chico y no se banca en el dolor de lo que viene no se banca en el dolor de lo que están pidiendo y los políticos te prometen más o menos lo que vos querés escuchar yo creo que en este momento hay campañas de corte más escopático y menos psicopático pero en definitiva te prometen lo que vos querés escuchar como un traumatólogo te puede decir che, ¿sabés qué? no vayas más al anestesiólogo vení a verme a mí que son 30 sesiones y no te va a doler pistola que no te va a doler Daniel vamos a la primera sesión nos duele vamos a la segunda duele mucho vamos a la tercera estamos muy incómodos a la cuarta ya no aguantamos el dolor y entonces otra vez queremos ir al anestesiólogo este es el loop real en el fondo afuera por fuera de todo lo que tiene que ver con lo político partidario con lo ideológico en términos emocionales estamos decidiendo no siempre entre ir un rato al traumatólogo no nos bancamos las 30 sesiones vamos al anestesiólogo el anestesiólogo te mete pichicata y pateala para adelante y nos damos cuenta de que tampoco es la solución hasta que hasta que los argentinos no maduremos no vamos a poder salir de esto y esa madurez también la va a tener que conducir a algún líder político que pueda entender hasta donde un grupo humano puede ir con el dolor Daniel a vos te habrá tocado conducir gente en tus laburos a mí también y vos aprendés en un momento que vos no podés llevar a la gente más allá de la frontera del dolor tolerable si yo sé que vos nadás 300 metros te puedo pedir 350 en un acto heroico si te explico cuál es el beneficio cuál es el premio al final y demás te puedo pedir 400 si te pido 4000 soy un pelotudo porque yo sé que te quiebro la voluntad yo sé que vos no lo podés hacer y acá hay una gran incócrita todos los argentinos parecen estar de acuerdo con un ajuste y yo no sé cuánto se la bancan y eso va a asignar eso va a asignar en términos insisto emocionales no ideológico político eso va a asignar la suerte del próximo gobierno ¿cuánto influyó? a ver hemos tenido malos gobiernos sí hemos tenido gobiernos que han fracasado sobre todo en el aspecto social y económico hemos hablado acá con distintos invitados que la Argentina tiene un sistema político bastante robusto fuerte no ha pasado como en otros países de la región donde la gente deja de votar de participar de elegir sistema político funciona pero la política argentina no ha logrado plantar un modelo de crecimiento Argentina no crece desde el 2011 de crecimiento de desarrollo vos lo decías 50% de pobres hay un gran fracaso de todo esto pero ¿cuánto influyó en este humor social en esta tristeza en esta resignación un gobierno como el de Alberto Fernández que pudo haber sido un gobierno malo que lo fue lo es todavía lo tenemos pero con unas características en la personalidad de Alberto Fernández que me parece que nos terminaron de pinchar los pocos logos que teníamos ¿no? por como ese como él nos trató a los argentinos vos imaginate que Alberto como todas las personas que van a ser presidentes de la Argentina cuando hacíamos la famosa nube de palabras nuestra cuando le pedíamos a la gente que lo definiera Alberto y a los otros candidatos en una palabra antes de las elecciones Alberto significaba esperanza Daniel es la palabra clave para ganar una elección esperanza y gana significando esperanza gana con el 48% de los votos unos meses después cuando viene la pandemia y a los argentinos y a todo el mundo se le despierta de todos los miedos el más intrínseco que hay que es el miedo a la muerte Alberto alcanza 68% de imagen positiva 20% más que lo que había sacado en votos la bola de expectativas era enorme Daniel enorme se cayó desde un balcón muy alto y se cayó desde un balcón porque se tiró se cayó desde un balcón por pelotudo le rompió el corazón a los argentinos no solo no pudo con los problemas económicos no solo hubo una exageración de la pandemia sino que también hubo hubo un contexto moral y ético del cual él se tendría que haber cuidado más que nadie porque estaba conduciendo un grupo de personas en un estado de emocionalidad y de debilidad enorme el quiebre de Alberto no es ni la liberación de los presos el quiebre de Alberto es la foto de Olivos de la fiesta de Olivos vacunatorio VIP de un montón de gente que insisto los que lo habían votado el 48% y los que no lo habían votado otro 20% lo estaban mirando y diciendo che a este hombre le tocó la mala y lo está haciendo bien y cagó a todo el mundo y entonces después vino una gran tristeza porque defraudó todo porque no solo defraudó hasta los propios porque no estoy hablando solo de votantes sino de la propia dirigencia del kirchnerismo del frente de todos se sintió defraudado por la forma de actor de Alberto absolutamente y Alberto siempre fue esto es decir aquellos que lo conocen siempre fue esto aquellos que lo votaron y que lo vieron bien tienen que reflexionar cuánto idealizamos a los políticos cuánto nos obnubilamos en el deseo de querer buscar a alguien que nos pueda solucionar ¿cuál loco es esto de creer que Papá Noel existe Daniel? y todos los 24 de diciembre creer que Papá Noel existe los 25 de darnos cuenta de que no existe y el año que viene el 24 de vuelta pero vos fíjate que fue tan corrosivo esto que está señalando lo que dejó Alberto Fernández con estos gestos con estas actitudes con estas mentiras yo siempre digo esto que robarse vacuna permitir que funcionarios allegados a vos hayan robado vacunas en un momento donde no había vacunas es un hecho de conclusión mucho más grande que cualquiera de lo que estamos viendo ahora con cuadernos con vialidad no importa la magnitud del dinero el gesto se salvan los amigos del poder y a la gente la dejan su propia suerte parece una película futurista de clase B los malos se quedan con las salidas a distintas plagas enfermedades y la gente se queda ahí librada al azar yo creo que fue tan corrosivo lo que dejó Alberto Fernández que funcionó como una especie de mancha venenosa quiero decir que no solo afectó a la identificación política de Alberto del kirchnerismo sino a quienes se opusieron a eso en el caso de Cambiemos Juntos por el Cambio que se oponían pero también de alguna manera los afectó es como bueno la política es parte de lo mismo para un sector de la sociedad y ahí emerge un tipo como Milet y un antipolítico Daniel en el año 72 este era un país de 75% de clase media 7% de pobres y 4% de desocupados todos los genios que vinieron después civiles militares por izquierda por derecha peronistas radicales estatistas y liberales convirtieron ese país de 75% de clase media en un país de 50% de pobres cuando la gente dice que son una manga de hijos de puta tiene razón en el mismo tiempo histórico China sacó 400 millones de personas de la pobreza y las puso en la clase media hasta sin democracia con un sistema que nosotros no nos bancaríamos que a mí no me gustaría pero hay que reconocer es decir hay otros que lo pudieron hacer mirá los países de la región en países vecinos ni hablar Chile Uruguay Perú tardó 10 años pero controló la inflación bueno entonces la tristeza la angustia la frustración algún porcentaje de bronca también en términos emocionales es absolutamente explicable el votante de mi ley en términos emocionales es muy sólido en términos racionales no tanto pero es muy sólido emocionalmente yo tenía antes de la elección paso tenía un focus group en la consultora 10 días antes de la paso estábamos haciendo un focus group de gente joven y un chico le dice a otro yo voy a votar a mi ley y el otro le contesta pero mi ley está loco y el primero le dice hasta ahora hemos votado pelotudos a hijos de puta qué tal si probamos con el loco y vos lo escuchás y decís wow te puede parecer horrible la situación porque es trágica pero emocionalmente tiene una razón que es enorme después cuando te vas a lo racional mi ley dijo dolarización sí después dolarización no después dijo vouchers educativos sí vouchers educativos no después vender una pierna sí después no en términos racionales es mucho más nebuloso digamos mucho más caótico pero en términos emocionales tienen una razón hay una razón para que pero no es peligroso eso si el sustento del voto de mi ley es lo emocional y no lo racional ante el primer fracaso se te derrumba como un castillo de nadie eso va a pasar Daniel eso va a pasar la gente que vota mi ley tiene puesto sobre él un nivel de idealización que es monstruoso esos corazones se van a romper hay diferentes tipologías de voto de mi ley pero una en particular tiene una pulsión apocalíptica que llama la atención es el tipo que te dice yo quiero votar a mi ley no me importa si dura tres meses que se vaya toda la mierda wow como si yo te dijera mira Daniel estamos tan mal que la mejor solución para nosotros es que nos encerremos en una granja en Huaco, Texas y nos incendiemos todo te voy a decir algo polémico el suicida encuentra en la idea de la muerte un alivio no un problema esto es difícil de entenderlo es muy difícil de entenderlo es muy angustiante de entenderlo pero encuentra una idea de liberación y siempre está matando no se está matando a sí mismo sino que está matando a un tercero que le coloniza la cabeza y que le caga la vida haciendo un paralelismo y salvando las distancias por Dios el que dice yo quiero votar a Milley para que se vaya toda la mierda no está reconociendo que él está dentro del barco hay una genidad respecto de su propio cuerpo y de su propia suerte es terrible y no entiende que eso no va a pasar que el sistema no se va a resetear que el sistema sobrevive que las probabilidades de que Milley pueda resetear el sistema son nulas que las probabilidades de que Milley dure tres meses y después lo volteen y lo destituyan son muy bajas yo no le asigno muchas probabilidades que lo más probable es que sucede una tercera cosa que es mucho más triste que es que lo rodeen y que lo usen y que lo dejen cuatro años ahí para caranchearlo y hacer negocios mientras le mientras le toman el poder las segundas y las terceras líneas Daniel si vamos a ponerlo así si nosotros hubiéramos tenido a un número uno de una organización piquetera durante el gobierno de Macri vos le preguntabas che negro vamos a destituir a Macri el tipo sabe que te decía de ninguna manera dejámelo ahí porque yo voy le hago un piquete todos los jueves y todos los viernes me ponen la plata yo voy les ladro ni siquiera los tengo que morrer me llevo la plata y el costo lo pagan ellos dicho en latín dejame el boludo ahí que lo estoy usando ¿por qué tenemos esta a ver es una sensación por supuesto no lo puedo comprobar la sensación de que el kirchnerismo tiene un caso insaurable de corrupción de exhibicionismo de frivolidad en una provincia donde 6 de cada 10 chicos son pobres y siento que el kirchnerismo no pierde votos por eso ¿por qué siento y tengo la sensación que mi ley se sienta con Barrio 9 y Barrio 1 dice los planes sociales los vamos a manejar los gremios o sea es más casta y corporativizar la pobreza un hecho más grande que eso no puedo imaginar mi ley se contradice dice mientras más caro esté el dólar más fácil dolarizar pero eso significa que vamos a tener obreros con salario de 50 dólares y siento que no está perdiendo votos por eso y sin embargo Macri hace un comentario donde no parece que simpatiza con Bullrich que a la vez se peleó con la reta en la interna y no Juntos por el Cambio se viene abajo porque parece que el único que paga los costos de su dirigente es Juntos por el Cambio y no las otras dos fuerzas porque tiene el voto menos porque tiene el voto menos emocional pero vos notás eso ¿no? sí pero por supuesto el votante de mi ley hablas con un votante de mi ley y te pones en una posición contradictoria y le decís todas estas cosas y termina haciendo no me importa no me importa no me importa yo creo yo creo creo no sé creo creen Daniel y frente a creer no hay nada bueno le llaman la fuerza del cielo bueno a mí me suena más me suena mucho más a una iglesia neopentecostal de fanáticos de verdad te digo que me hable con una gorrita la candidata gobernadora dice yo represento a la fuerza del cielo que algo racional absolutamente hay un capítulo muy interesante de Harari en uno de sus libros en Homo Deus que es una comparación entre las ideologías políticas y las religiones que es maravilloso para aquel que nos está viendo y que se puede enojar con esto leanlo al votante kirchnerista le pasa lo mismo tiene una religión con Cristina esperate aclaro una cosa los votos no son de Masa Masa nunca tuvo votos Masa es un gran blef de la política argentina lo que está sucediendo con el votante kirchnerista es que está tratando de digerir esto Cristina le puso dos candidatos muy muy malos un Masa al cual ellos saben que o lo tienen puesto en el lugar del Garca y del tipo que es ajeno hasta ideológicamente del oportunista y un comunista chino se resolvió a la interna y ahora están votando y lo van a votar en la general porque lo que están defendiendo es a Cristina no pierde votos ni va a perder votos por caso de corrupción porque al kirchnerista la corrupción le importa tres carajos pero eso significa que en este momento si vos me decís al kirchnerista la corrupción le importa tres carajos yo tengo que pensar que ese porcentaje que puede obtener Masa tomo las PASO como referencia 28% es un núcleo duro pero sin voto independiente sin voto exactamente sin voto agregado está perfecto porque son dos temas diferentes el kirchnerismo hace 20 años que presenta un caso de corrupción cada 15 minutos Daniel y siempre han ganado y han perdido elecciones en función de si le daban resoluciones económicas a la gente o no a ese tipo de votantes la corrupción no le importa ahora no le importó nunca si todos los casos anteriores y sueños compartidos si todos esos casos no voltearon al kirchnerismo no veo por qué lo vaya a voltear este la verdad no veo por qué este sería el punto de inflexión ni Ete ni Insaurralde ni Chocolate lo que sí puede hacer con Massa es cercenar la posibilidad de crecer por arriba de los 28 de los 30 puntos eso sí es decir cuando Massa necesite más público porque no le alcanza porque lo que tiene vos puede ser que no te lo puedas explicar pero igual no le alcanza entonces esa gente diga che yo acá tengo un límite choreame pero no tan pornográficamente eso sí puede suceder que le ponga techo no que le baje el piso no que le baje el piso entonces vos tenés un tipo de fanático que es el fanático que está detrás de mi ley Daniel sacó 30% de las PASO y no hay 30% de la población leyendo a Hayek a Rolls a Buchanan o a Bonmises no es cierto que sean liberales compraron 10 eslogans del otro lado tenés 30% con Cristina que tampoco está leyendo la Claw compran 10 eslogans todo lo que es derecha está mal para ellos todo lo que es derecha es la suma de todos sus miedos y todos sus males y ahí está Cavallo ahí está Menem ahí está la embajada de los Estados Unidos ahí están los 90 el neoliberalismo la dictadura y el complot de los templarios los masones los illuminati los reptilianos y los extraterrestres que construyeron la pirámide de Egipto una bola enorme enorme de miedo el votante de Cambiemos fíjate que ni siquiera tiene un libro ¿cuál sería el libro del votante de Cambiemos? el libro gordo de Petete el libro de Blanca Cota no hay ni siquiera hay hay una parte de Botito muy 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 fana de Macri pero es significativamente menor que los otros dos bueno también se mezclan ahí es una coalición donde tienen ideologías marcadas los partidos que que no son similares pueden coincidir en cuanto a el modelo republicano de cómo debe funcionar pero ahí conviven la socialdemocracia que caracteriza al radicalismo con una política un poco más liberal que la del PRO conviven dentro de la misma coalición ahí está creo yo ahí está representado un tipo de votante que está en un que está en una situación donde lo racional pesa un poquito más que lo que lo emocional respecto de los otros dos claro bueno decías esto respecto a masa y me parece muy interesante respecto al techo ¿no? ¿Miley tiene techo o no lo conocemos todavía? a la salida de las PASO registró 37 puntos después se acomodó en 34 pero la verdad que la verdad la verdad la verdad es que no lo sabemos Daniel yo tengo que reconocer como investigador como investigador del comportamiento humano te tengo que decir que estamos frente a la elección más miope que hemos tenido en 20 años hace 20 años que no tenemos una pelea de 3 la última fue en 2003 donde también había un economista solo como Sanfili por el día del amigo en capacidad de ser presidente el sistema en ese momento tenía anticuerpos para que algo de eso pasara se defendió el sistema ahora no lo sabemos si tiene anticuerpos tiene muchos menos y hay una parte de la población que nosotros estamos pudiendo ocultar que se deja investigar que es más o menos el 75% de la población y después hay un 25% que está en un negro Daniel en un negro enorme que ni siquiera es reticente a dar información o no sabe las dos cosas yo creo que más no sabe que otra cosa nosotros llegamos a las elecciones con niveles de indecisos que son misteriosamente bajos 4% de indecisos vos decís no puede ser si nosotros sabemos que el 25% de la población toma decisiones la última semana o el día de la elección no los estoy pudiendo encontrar no me quieren hablar no me quieren contar nada entonces hay un negro ahí y yo no y yo de ese negro no sé qué sale lo que hay que decir claramente es que uno de los tantos problemas de las encuestas a men de la corrupción y de la manga de hijos de puta que corrompieron esta profesión uno de los problemas que hay es entender que la herramienta no te permite explicar todo el fenómeno te permite explicar una gran parte del fenómeno pero cuando vas a una elección donde hay tres que están muy parecidos eso que falta define y estás estás miope te invito a hacer una pausa así que te tratas y volvemos está muy interesante la conversación y en el segundo bloque vamos a meternos un poquito más en los escenarios posibles después del próximo domingo ya volvemos seguimos en esta noche con ideas en primer plano hablando con Jorge Giacobbe consultor analista político muy interesante lo que estamos viendo a pocos días siete días de las elecciones que yo quiero plantearte ahora posibles escenarios ¿no? a ver somos ansiosos los periodistas yo y yo obviamente como corresponde y también es ansiosa la sociedad y tratamos de representar esas características desafíos ¿hay balotas? sí 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 las probabilidades son muchísimas más amplias para que haya que para no haya ese balotage tiene a un protagonista seguro en el balotage que puede ser Millet y lo que estamos en disputa lo que se disputa el domingo es ¿quién va al balotage? ¿Burlich o Massa? yo creo que sí yo creo que sí excepto que veamos en los últimos días algo muy loco que hunda a Millet yo creo que está en el balotage pero tenemos que ver algo muy muy zarpado ¿entendés? la foto de Millet violando un delfín y el delfín diciendo que no le gustó claro algo horrible tiene que ser un delfín digo un delfín porque nos cae bien ¿viste? puede ser un oso panda claro puede ser un oso panda por eso otro escenario a Massa recién hablamos del techo de Massa que el voto duro el kirchnerismo que creen en lo que tiene todo lo que está por derecha es malo va un balotage con Millet ¿puede crecer? espera primero te voy a decir una cosa los números venían ajustados va a ir a segunda vuelta aquel que puede significar parar al loco ¿eso se disputa juntos por el cambio y unión por la patria? eso simbólicamente ¿quién puede ganarle al loco en la segunda vuelta? ¿quién puede parar al loco? hasta antes de las PASO la discusión social tenía que ver con kirchnerismo sí, kirchnerismo no después de las PASO cambió y es Millet sí, Millet no nosotros hemos retratado cuáles son las razones del que vota Millet de los que ahora lo quieren votar el tema no es escuchar lo que hay en el ruido Daniel el tema es escuchar lo que hay en el silencio ahora si en el silencio hay respecto de Millet indiferencia entonces se puede comer toda la cancha si en el silencio hay miedo respecto de Millet entonces la sociedad va a construir una herramienta para pararlo cosa que ya ha pasado muchas veces en Argentina en la provincia de Buenos Aires los bonaerenses un día construyeron una herramienta para parar a Néstor que era un supermercadista colombiano que dijo que tenía un plan y no lo tenía a nadie le interesaba porque lo estaban usando en la mapa para parar a Néstor otro día lo votaron a Massa para parar a Cristina otro día lo votaron a Macri para parar a Cristina otro día votaron a Alberto para parar a Macri y es decir siempre estamos viendo dónde está el entusiasmo y después construyendo una herramienta para moderar ese entusiasmo eso es lo que se está jugando hoy aquel Bullrich o Massa que pueda significar muchachos yo paro al loco ese va a ir a la segunda vuelta después en los escenarios que podíamos ver hasta ahora de segunda vuelta el rendimiento de uno y otro es muy diferente ahora si querés entramos en eso pero atendeme esto a segunda vuelta va a ir aquel que pueda significar mayormente por supuesto yo lo paro al loco para la gente que asusta que Milley la asusta vos tenés un escenario de segunda vuelta con Milley pero te pregunto vos dijiste y es cierto todos lo sabemos después de las PASO cambió la centralidad salió Cristina el kirchnerismo correr al kirchnerismo o mantenerlo se corrió como la centralidad del debate o la conversación pública en cuanto a las elecciones y se metió Milley ahí ahora loco porque hicimos síntomas de algo que no pasó si está bien pero yo tengo la sensación que esa centralidad política Milley no la supo manejar bien yo creo que también yo coincido contigo pero digo los tres salieron a un punto de distancia cada uno es poca la diferencia pero la foto la foto primero, segundo, tercero dejó un mensaje ahora a Milley se le vino la centralidad se le vino o sea recorrió si vos tomas el famoso teorema de Baglini como vas cambiando y ayornando y batizando tus propuestas en la medida que te acercás al poder Milley lo está recorriendo día a día todos los días en cada absolutamente lo vimos en los dos debates él llegó hasta acá metiéndole dos veinte dos veinte a cada mensaje que daba dos veinte hasta te diría cuatro cuarenta arriesgando todo y después después se puso inmensamente conservador y hasta yendo para atrás en todos los incendios que le proponía la opinión pública yo no sé cómo 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 eso va a devenir porque porque me parece que su público lo valoraba por corajudo y en los últimos dos debates presidenciales estuvo absolutamente a la defensiva solamente buscando no hacer una gran cagada claro bueno pero en otro momento si no hubiese sido obligatorio debatir si no de no tener una ley que obliga a debatir no hubiera debatido y que gana no debate totalmente muy bien a masa lo tenés tratando de hacerse el pelotudo respecto de la situación con un nivel de habilidad maravillosa es decir con la capacidad seductora del psicópata una pieza tremenda y a Patricia Burlrich la tenés como en el proceso inverso al de mi ley la opinión pública también la trajo hasta acá porque ella se plantó muy corajudamente frente al kirchnerismo frente a la pandemia y demás con más firmeza que incendio que que mi ley pero también por eso la opinión pública los puso acá a los dos como principales opositores y en el primer debate estuvo también muy a la defensiva toda su campaña fue muy a la defensiva y después del primer debate entonces ya empezó otra Patricia Burlrich que también apareció en el segundo debate digo a partir de que de que Moyano la llama Pinocheta y ella le devuelve Pinochoto a partir de que mi ley la llama Montonera y ella le dice yo celebraba la violencia a los 16 años pero vos sos violento a los 52 a partir de que se mete en el barrio de Verenciano Sena y de que se pone los guantes en el segundo debate ella va para arriba en el voltaje y mi ley va para abajo en el segundo debate ¿el segundo debate le ganó Burlrich? no sé si hay ganadores o perdedores claro porque es difícil saberlo pero por lo menos se paró en el centro del ring a diferencia del primer debate donde estuvo un poco más laxo yo te lo voy a contar en esta metáfora hasta el segundo debate había un público el público de mi ley festejando envalentonados celebrando como si mi ley estuviera en el centro del ring vamos con esa metáfora en el ring viste golpeando contra las cuerdas y alzando los puños el público de Massa está muy planchado porque insisto es público de Cristina que tiene que ver cómo se traga este sapo están ahí medio tiraditos y el público de Patricia como si la viera en la lona cuando vos ves una pelea de boxeo y tenés un boxeador en la lona y el boxeador que está en la lona se levanta y pega el primer sopapo la gente vuelve a saltar de las butacas eso es lo que pasó después del segundo debate hay que ver en qué medida la hace crecer más allá de su propio público pero su propio público dijo che esta mujer está esta mujer está en la pelea volvió la Patricia de antes y eso lo han celebrado y me parece que ha cambiado el pH de su propio público es importante para el debate social y para la gente que va a definir que todos los públicos estén entusiasmados con lo que puede pasar si hay alguno que está planchado en un ánimo derrotista eso es muy malo digamos para convencer gente nueva me refiero te voy a decir algo que logró Milley más allá de todas las características que de alguna manera regó hacia la sociedad y cambió un poco el debate político en la Argentina Milley elongó la cancha hacia la derecha si se quiere y puso en debate temas que hace 10, 15 años atrás hubiese tenido un voto de censura generalizado por ejemplo decir que en la dictadura hubo excesos Milley va a un debate presidencial y dice en la dictadura hubo excesos hubo una guerra eso ningún candidato a presidente lo pudo decir en ningún debate por más que lo pensara no sé si lo pensó alguno pero no lo podía decir Milley se puede sentar y hablarte de dolarización vamos a dolarizar el banco se recibió el banco central vamos a adoptar la moneda de la reserva federal de los Estados Unidos algo más yo no creo en estos adjetivos no me gustan creo que son antiguos pero algo más cipallo si querés que eso no vas a encontrar y sin embargo entró y la gente y ahora por ejemplo yo creo que Victoria Villarro le da también le aporta mucho como candidata a Milley metiendo otro tema que había estado bajo la alfombra en la discusión política que era por ejemplo el resarcimiento el reconocimiento a las víctimas de las organizaciones armadas de los 70 y eso obliga a que el kirchnerismo se sienta totalmente ajeno y no sepa cómo entrarle a ese discurso Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio tiene algunos argumentos o sea te habla del bimonetarismo como para apaciguar el tema de dolarización cree que también hay que reivindicar o reconocer los derechos de las familias de las víctimas de las organizaciones guerrilleras pero por supuesto combate de lleno la idea de que hubo solo excesos en la dictadura pero les cambió los obliga a hablar de otros temas que no estaban pensados si yo hace 6 meses me sentaba como es acá y hablar de qué vamos a la campaña de economía si se dispara la inflación no íbamos a estar hablando de estas cosas yo creo que hace más de 15 años hace 40 años el liberalismo y la derecha como cosas separadas lo digo el liberalismo y la derecha estaban en el placar en la vergüenza en el oprobio social había ruido de perchas y habían quedado los liberales habían quedado también en el lugar de la derecha habían quedado en el lugar de la insensibilidad habían quedado en el lugar de los milicos habían quedado en el lugar de la represión habían quedado en el lugar de los malos de la película mi ley de alguna manera es el tipo que rompe con algo que estaba latente que es traer de vuelta el liberalismo desde un lugar positivo para sentarlo en la mesa de la discusión de las ideas de la política a mí eso me parece hermoso y te lo digo en términos personales porque para mí el ecosistema ideal es un ecosistema donde tengamos desde un liberalismo hasta un estatismo todos en la mesa conversando ninguno avergonzado de lo que piensa y todos pudiendo explicar a la opinión pública sus ideas y la gente decidiendo circunstancialmente qué le parece mejor salen del placar y mi ley es ese síntoma así como te digo que eso me parece hermoso no me parece que lo tengan que ejercer con el nivel de violencia que lo ejercen no me asusta tanto como asusta a otros porque sabemos que venimos de una violencia donde la eliminación la eliminación física del otro era válida y hoy por hoy lo que pueden hacer tres pendejos es putearte por twitter sí claro ahí está la batalla en las redes sociales pero aún así aunque sea un tipo de violencia muy adolescente sigue siendo violencia y eso no me parece que esté bueno me gustaría que hubiera una izquierda argentina no alquillerismo más a la izquierda que no atrasara 120 años que tuviéramos un liberalismo que tuviéramos también una derecha que tuviéramos una izquierda un progresismo un estatismo posmodernos todos discutiendo el futuro más que las interpretaciones del pasado y los traumas que nos han sucedido Milay viene a ampliar la cancha como vos decís y a sacar una identidad que estaba que estaba avergonzada ahora espera un dato te doy respecto de lo último que comentabas el bimonetarismo es una posición más aceptada socialmente que la dolarización ¿eso está medido? sí eso está medido es curioso es curioso ver como hasta ahora Patricia Burlich no ha tenido todos los votos que tiene el bimonetarismo como idea y Milay tenga más que la dolarización como idea cuando yo lo cruzaba había un porcentaje del público que cumplía dos condiciones quiero bimonetarismo y quiero votar a Milay ahí vos tenés un agujero un ruido cognitivo en una parte del electorado quiere dos cosas que están en productos diferentes quiere dos atributos que están en lugares diferentes que sobre el fin de la elección Patricia Burlich y su campaña tendrían que trabajarlo para decirle a la gente ¿sabés qué? esto y esto no está en el mismo producto decidite uno o el otro porque si no la gente lo va a hacer sola frente al cuarto oscuro hay niveles de confusión llegamos a la elección con niveles de ruidos cognitivos y de confusión que son maravillosos vos sabés que dijiste algo que me parece interesante para analizar parte de la historia política reciente en la Argentina la falta de una izquierda moderna permitió el crecimiento de los populismos de izquierda y populismos de derecha no tener una izquierda a la europea moderna progresista ayornada a los tiempos actuales no tan arcaica de verdad a mí el otro día en el debate me dio mucha mucha pena también ver a gente de la izquierda que yo respeto mucho reivindicar los atentados de Hamas en Israel bajo la bandera de Palestina Palestina es un estado esto lo hizo Hamas Hezbollah viene de organizaciones terroristas no pueden diferenciar eso y Miriam Breckman no quiso hacer el minuto de silencio yo no sé por qué tienen que pararse en posiciones tan radicalizadas que terminan cerca desde sectores violentos reprobados en el 90 y pico por ciento del mundo ¿por qué termina así? porque eso sabés que a mí me gustaría una izquierda que tenga muchos más diputados que tenga senadores que gobierne municipios que muestre una alternativa de gobierno vuelvo a este eje si lo querés ver en términos racionales no lo vamos a entender si lo ves en términos emocionales en una de esas encontramos alguna explicación la izquierda en Argentina es una izquierda adolescente inmadura un adolescente necesita llamar la atención si lo puede hacer por las buenas bien y si no lo va a hacer por las malas pero lo va a hacer entonces la izquierda argentina es capaz de cortar la calle que ya tiene toda la desaprobación social es capaz de hablar de cualquier pelotudez y de ponerse en lugares que no tienen ningún sentido y que son irritantes solamente con tal de marcar de dar la nota decía mi abuela y por eso la opinión pública los escucha y cuanto más los escucha más les da el 3% claro y creo que no quieren gobernarse crees que te cuento una anécdota muy loca le pasó a mi viejo hace 20 años nosotros también los queremos mi viejo fue un militante de la izquierda un hombre de formación marxista respetamos mucho a la gente de izquierda porque son honestos porque son planos porque aparte como mucha actividad la organización gremial en defensa de los trabajadores después estar en una en una posición que nada que es una huevada pero yo me acuerdo perfectamente porque participé de esas reuniones hace 15 años vinieron a verlo a mi viejo y le dijeron Jorge estamos hinchados las bolas acá del 3% que hacemos mi viejo le dijo miren ustedes tienen más de 30.000 afiliados sí por supuesto bueno hagan una cosa den el cambio de domicilio todos a un municipio de la Argentina el 80% de los municipios de la Argentina tienen menos de 30.000 habitantes dan el cambio de domicilio todos la próxima elección la ganan que es lo que vos decías gobiernan un municipio y desde ahí le empiezan a decir a la opinión pública que la izquierda puede gobernar se ofendieron y se fueron Daniel porque no quieren gobernar si el día de mañana tenemos una una izquierda que mire más para el futuro más que discutir cosas que ya están zanjadas y que devienen abstractas sería sería un un gran aporte si dejan de hablar a la gente en términos de proletariado en términos de plusvalía pero es lo que hizo el socialismo chileno es lo que hizo la izquierda uruguaya con el frente amplio en determinado momento dijeron nosotros queremos gobernar se modernizaron y gobernaron total digo para la izquierda argentina ellos no son izquierdas son tibios bueno pero han logrado llegar al poder después de tantos años de décadas de militancia viendo por ejemplo en Uruguay como los colorados y los blancos se repartieron el poder ellos creen que la sociedad no los está mirando y los debates demuestran que la sociedad sí los está mirando y los está reprobando porque dice che Miriam Bregman la verdad que estuvo maravillosa en los dos debates pero sabes que no te voto ni en pedo es muy sólida en sus argumentos lo que pasa es que después tiene estas cosas que te digo que trasciende que se negó a hacer un minuto de silencio por lo que había pasado en Israel estábamos todos muy conmocionados por las imágenes y es muy sólida como toda la formación de izquierda es muy sólida dialécticamente escénicamente y hasta es buena escénicamente entonces si tienen una candidata que rindió bárbaro en los dos debates y sacan el 3, 4, 5% la verdad la verdad es que hay que sentarse a pensar si el problema no es el contenido se nos acaba el timbo te quiero preguntar algo que tiene que ver los propios protagonistas lo dicen Milley dice yo quiero mi presidente favorito es Menem el mejor presidente de la historia fue Menem reivindica Domingo Cavallo y empiezan a tener algunos comportamientos escénicos muy parecidos a los del menemismo esta relación pública con Fátima Flores me hace un poco mucho acordar a lo de Menem con Boloco el tema ¿te acuerdas lo que era antes de eso la pizza con Shambami y todo esto? todavía garpa eso en la sociedad y esta es la última que te hago garpa llamar la atención Daniel garpa estar en el centro de la escena garpa que toda la gente hable bien de vos bien o mal que hable de vos perdón bien o mal lo que no puede hacer un político es ir a la intrascendencia tiene que hacer algo para que lo miren tiene que llamar la atención mejor que hablen de vos bien o mal pero que hablen claro Jorge la verdad que me dio mucho gusto tenerte en el programa para mí también me pasamos muy bien gracias gracias a vos y a vos te invito hasta la próxima semana ya después de las elecciones vamos a tener otro gran programa como siempre en esta noche con ideas en primer plano gracias por habernos acompañado hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!